Y si tu tambien quieres hacer esta maldita locura con tu Fortnite Quédate hasta el final del video Porque posiblemente Si todo el mundo se queda hasta el final del video Llegamos a 30.000 likes Que es una meta bastante pero que bastante fácil Todo el mundo se suscribe con la campanita Posiblemente enseñare este truco a todos vosotros Y este video lo vamos a hacer con un amigo mio Se llama Snorkel Es un jugador competitivo de cometa Así que tenéis todas sus redes sociales justamente aquí abajo en la descripción Ir a seguirle porque literalmente es un maldito pro de cojones Y ahora sigue así con todo esto dicho Empezamos con Emily Vale pues Snorkel escúchame Para hacer este bug, bueno bug, hack Como lo queráis llamar Tu vas a tener que ir a esta localidad Que yo sinceramente no tengo ni idea ni de como se llamo Porque no la tengo ni desbloqueada El caso tienes que ir tú al helicóptero Y yo me voy a tener que dirigir a esta isla chicos Porque con el helicóptero vamos a tener que hacer una cosa en especial Que todo el mundo va a flipar Y está cayendo además la patrulla cañina en el sitio justamente a donde tengo que ir yo ¿Se puede tener más mala suerte en esta vida o no? Creo que al fin no te cae nadie Vale perfecto, si no me cae nadie Genial Y si me cae nadie ¡Tiempo lo reviento! El caso chavales creo que ahora mismo que me acabo de acordar Creo que no me tienes ni que traer el maldito helicóptero Porque creo que me he equivocado Con otro bug Tú tienes que jugar con una partida de solo contra dúo O sea tú contra el mundo Vale, vale Yo te voy apoyando desde el cielo Que yo seré tipo tu guía Tu Jesucristo Ahí volando por todo el mapa Mientras que este Ha desaparecido el Kaboom otra vez Hostia que va a explotar Que va a explotar Ha explotado, ha explotado, ha explotado, ha explotado Chavales, ha explotado, ha explotado Vale, menos mal que este Kaboom no se buguea Chicos, no sé por qué el primero Como que me ha desaparecido de las manos No tengo ni idea ¿Vas bien por ahí? Sí, 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 no tengo nadie Vale, vale, menos mal, menos mal Pero lootea y tienes que ir absolutamente por todo el mundo que veas Literalmente va a ser tú contra toda la partida Porque yo no voy a estar A ver si aparece, por favor, aparece Aparece, hijo de mi vida, aparece No, tío, no, 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 no Fortnite, 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 Fortnite Hijos de la grandísima Es que me han desaparecido los dos que he cogido Los dos Esto es una vergüenza, Fortnite Menos mal que hay otro Kaboom Este es el último Kaboom, eh Como se bugue esto Mamamos Mamamos durísimo Vale, chicos, por favor Desearme suerte al cruzar el mar Por favor, que no desaparezca Porque es que Fortnite Los bugs Están potentes Ese tiburón, por favor, que tampoco venga A mí los tiburones No, ha desaparecido otra vez Ha desaparecido otra vez Por favor Fortnite no fastidies Fortnite no fastidies Vale, está aquí Está aquí de vuelta Está aquí de vuelta Thank you Chicos, literalmente no sé No sé por qué No sé por qué desaparece No tengo ni idea Literalmente Va a venir ya la tormenta Tres minutos Vale, tengo tres minutos Para hacer el bug No te preocupes Creo que me da tiempo No confío en nada No confío en nada En ese tiburón No confío en nada En Ignacio Todo el mundo te quiere Pero igualmente Por favor, compórtate ¿Ves a gente o qué? Yo he cogido No lo he cogido Os lo prometo Que esto es espectacular Chicos Hemos hackeado este juego No, no hemos hackeado nada No hemos hackeado nada Pues nada, chavales Voy a tener que ir a pie Ya desapareció otra vez ¿Qué vienen enemigos? ¿Qué quieren hacer El mismo bug que nosotros? ¡Y de aquí, perros! ¡Venid aquí! Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi compañero, perro? Bueno, 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 bueno Mientras que tú Haces tus labores de profesional Yo me piro No, no me piro No me piro Mientras que tú estás ahí Yo voy a intentar hacer el bug Y ya cuando ya tenga el bug Vas a por todo el mundo Porque yo te estaré observando Desde el cielo Ahí va que tiene a dos personas Ahí va que tiene a dos personas Y yo no estoy ahí para ayudarle Recuerda, eres buenísimo Recuérdalo Eres buenísimo Yo ya te lo decía El bug sale, el bug sale Chicos, solamente digo Que es que vas a flipar Cuando yo esté en el cielo Acercándome a ti Te estás matando a todo el mundo Vale, Snorkel No estás preparado, ¿eh? No estás preparado para ver esto Yo tengo Snorkel ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, bueno, bueno Que estoy debajo del mapa Tú, que estoy debajo del mapa Míralo, míralo No, no, Snorkel Yo no sé dónde estás Pero el caso es que yo estoy Debajo del mapa Y cada vez me estoy yendo Más abajo Snorkel Me tengo que salir del bug Y tengo que volver a hacerlo Es que no quiero estar debajo del mapa Quiero estar encima del mapa Vale, vale ¿Estás dentro del mapa? Yo, yo no sé Literalmente Ni dónde estoy No sé a dónde estoy Fijaros en lo que estoy viendo, chicos Pero es que el bug no era así El bug lo mejor de todo Es que no era así Estás bugadísimo Tú vete, 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 vete Vete a por más gente Tú vete a por más gente Yo podría ganar la partida aquí En plan Soy inmortal Es que literalmente Fijaros que me voy a la tormenta Y que soy inmortal Literalmente Pero es que el bug lo mejor de todo Es que no era así O sea, yo tengo que estar Por encima de la tormenta No por debajo Es que voy a la velocidad De Super Sonic Soy un maldito cohete Literalmente Soy una bestia Tú tienes que matar Absolutamente Todo el mundo Pero a los dos últimos O a la última persona Dejarle el mapa ¿Vale? Para que se raya a muerte ¿Qué solución me da uno? Vale, eres buenísimo Recuerdo Eres buenísimo ¡Haz buenísimo con la escopeta! Pero no es mejor Menudo escopetazo Que la escopeta Ojalá Se pueda avanzar así En las partidas Normales de Fortnite Y mirad que estamos En una pública Totalmente rando ¡Ufadio! Y mirad, fijaros chicos Me voy a la tormenta Y es que No me va a hacer daño Literalmente estoy en la tormenta Pero es que Estoy en arenas ardientes ahora Pero fijaros Voy a cruzar el mapa Voy a hacer el record mundial De cruzar el mapa En tres segundos Y nadie más Me lo va a poder arrebatar ¿Eh? Tres, dos, uno Fijaros Fijaros Cuanto tardo yo en cruzar el mapa Mira Estoy ahora mismo en arenas ardientes Y voy a llegar a ciudad comercio Cuando yo te diga ya ¿Vale? Mira, vas a flipar Vas a flipar Estoy al lado tuya Literalmente estoy encima tuya Acabo de pasar por encima Acabo de llegar a ciudad comercio ¿Cuántas kills llevas? ¿Cuántas kills llevas? Acabo de matar a uno Llevo en esta cuatro Que buenísimo Ganamos la partida chicos Ganamos la partida 100% Bueno, yo espero que todo te vaya genial ahí arriba ¡Ah! Que me está metiendo la tormenta Que me está haciendo daño la tormenta Me voy a morir aquí Me voy a morir No sé ni dónde estoy hermano No tengo ni idea de dónde estoy No, es que ahora mismo De hecho voy muchísimo más rápido Y está aquí la tormenta Pero es que no sé por qué me está haciendo daño Snorke, ¿dónde estás? Es que estoy debajo tuya Imagínate que me encuentro enemigos, tío O sea, estoy volando Y me encuentro enemigos raros O sea, fíjate Fijaros en esto chicos O sea, literalmente soy Dios El Jesucristo de esta partida Mirad que puedo ver todo lo que hay debajo del mapa Estoy dando vueltas en albercas Y puedo ver ¡Ah! Que hay gente de la autoridad Voy a espiar Voy a espiar Voy a espiar Es que voy tan rápido O sea, voy tan acelerado Que es que literalmente Mis ojos no son capaces De distinguir lo que es una persona De lo que es un pez Recuerda Eres buenísimo Mátalos He tenido que coger Otro cabum de esto Porque literalmente Se me ha salido del bug Si me han desbugueado el juego Vale, Snorkele Esta partida es nuestra Ha desaparecido Ha desaparecido chavales Necesito ir a por el último que hay aquí Es que es más Me tengo que meter en la tormenta Para pillarlo Pero menos mal que está aquí cerca Porque es que si no Si no se nos complica las cosas Pero se los carga Es buenísimo Está empezando a venir la tormenta Yo creo que la verdad Es que un poquito de miedo Si que tengo Es buenísimo Vale, es que además Estás peleando Donde yo tengo que hacer el bug Se nos complica Es buenísimo Es buenísimo Esto tiene una pinta De que va a funcionar Increíble Buena, buena, buena Vale, lo encontré Vale, vale, vale Madre mía chicos Fijaros en estas vistas Son increíbles O sea Estoy debajo del papa Antes me movía Muchísimo más rápido Te puedo decir Que aquí justamente hay gente Aquí hay gente En plan ¿Dónde estoy yo? Hay gente Mátalo Es que me estoy yendo para arriba Snorkele Todo el mundo confía en ti Que vas a ganar esta partida Pero todo el mundo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Recuerda El otro malísimo Tú eres buenísimo Dale, dale Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Con esto Con esto No es que se gane Con esto te revientas A todo el mundo Llevas 11 malditas kills Y te está respetando 4 personas Y let's go chicos Que podemos ganar la partida Con este bug ¿La ganamos o no la ganamos? Si, si, si Madre mía Madre mía El bicho Que están animando a gente Si, si, si Es que lo tenga Madre mía Lo reemplaza 33 Que asco de escopeta 42 Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Sí, sí, sí 35 le da buena Es como yo que estaba volando Por el mapa Pero 5, 4 Parece de mando Perfecto, perfecto Asegura esta partida Porque tiene que ser nuestra Vale, así queda Son malísimos Pero tienen frango tirado Recuerda Le está rusiando Le está rusiando Ahí todo el mundo Buena Buena 20 blanquísimo Cuidado con el otro Cuidado con el otro Buena Pum Cuidado con el otro Están todo el mundo Ahí Todo el mundo Confía en ti Que buena Que buena Que buena Sube Y chilea Se va Se fue Se fue La otra Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo La épica La épica Pero que no sea la perdida No No quería más Se denuncia Se denuncia Se denuncia Pero bueno Madre mía Que épica Que ha estado Esta maldita partida Chicos Ya sabéis Si queréis Que yo enseñe Cómo se hace el bug Y en mil likes Y todo el mundo Suscrito a los dos canales Y yo Ahora sí que sí Nos despedimos Adiós Adiós